Alcaldes de la Romana y del Llano, electos en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano, formalizaron su ingreso al Partido de la Liberación Dominicana durante un acto celebrado en la sede del Comité Político de esa organización. Tony Adames, alcalde de la Romana, y José María del Rosario, del municipio del Llano, en Elías Piña, fueron juramentados como por el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y el presidente de la organización, Juan Temístocles Montaz. Ambos alcaldes anunciaron su apoyo a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo con miras a las elecciones del próximo 5 de julio.